... Estamos con Santiago del Collado, nos encontramos aquí en APCJ. Muchísimos beneficios que tiene el afiliado con respecto a la parte de salud. ¿Qué nos podés comentar, Santiago? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, a lo que ya la gente ya conoce, se han sumado algunos servicios y a otros se han ampliado. Por ejemplo, el doctor Quiroga, que es el médico clínico, que atiende dos días por semana, ahora la atención es gratuita, la cobertura es 100% a cargo de APCJ. Ya lo era antes la podóloga y el enfermero a domicilio. Ahora sumamos una tercera prestación con 100% de gratuidad. Se sumó la nutricionista, la licenciada Antonella Benedetti, que es con el 50% de descuento. Viene esta época que todos se acuerdan que están gorditos y vienen mucha gente, muchísima gente. Se sumó la odontopediatra María Eugenia Casullio, que atiende a los chicos, ¿no es cierto? Con un 25% de descuento. Tienen el consultorio del doctor García, que es el odontólogo que presta los servicios para nuestros afiliados. Se sumó también el médico cardiólogo Federico Corinaldesi, con un importante descuento en su consultorio. En la calle Fournier. En la calle Fournier, 980. Y recientemente la licenciada en psicología, Ximena Tejada, que está los miércoles de 17 a 20 horas. Así que bueno, hemos sumado, en cuanto a lo que es APCJ Salud, estas cuatro nuevas prestaciones, cuatro nuevos profesionales, y una gratuidad. O sea, en la medida que sigamos creciendo, porque la verdad que estamos muy satisfechos, el trabajo es constante, arrancamos en principio del 2013 con 100 afiliados, hoy estamos con 830 aproximadamente, por 8 en 4 años, algo que no es muy común en ninguna actividad. ¿Se siguen sumando afiliados? Se siguen sumando afiliados, afiliados personal civil, las Fuerzas Armadas, policías de establecimientos navales, docentes de la Armada, y el resto como jubilados, pensionados, o vecinos, nosotros establecimos el nombre de socio protector. Entonces, bueno, no podíamos negar el acceso a las prestaciones, principalmente de salud, que es lo que más necesitan. Tenemos un buen elenco de profesionales, no sé si querés, te los recuerdo, que son a los que nosotros recién llamamos, teníamos el enfermero gratuito, es el licenciado Lom, la podóloga es la señora Blanca Alejandra Medialdea, también es gratuito, atiende acá en la PSJ, la doctora Abate con las ecografías, eso es el 50%. El médico en casa, también con el 50%, el doctor Esteban, con una guardia no emergencial que va de lunes a domingo. La médica pediatra, la doctora Silvana Bazán, el médico traumatólogo, el doctor Pablo Romero, el médico oftalmólogo, el doctor Norberto Corinaldesi, el médico gastroenterólogo, el doctor Ayuso, el kinesiólogo, fisiatra, el licenciado Cristian Orellana, la odontología es el doctor Javier García, que ya ha incorporado ahora importantísimos descuentos en implantes, un 40% de descuento en el implante. Es muy importante el descuento. Bueno, habíamos dicho ya la odontopediatra, el cardiólogo, la psicóloga, mantenemos el descuento con el laboratorio de análisis clínico Zulian, que si bien en un momento era muy importante este descuento del 30%, cuando la DIVA no había abierto la prestación a los laboratorios afuera, pero bueno, en buena hora la DIVA los abrió, prácticamente gratuito, con un pago, pero por ahí dejó de ser tan interesante, pero bueno, hay casos que hay gente que no tiene DIVA y se ve beneficiado con el 30% de descuento. Después tenemos la terapista masajista, la señora Reggie, que hace masajes, la Ortopedia Plus en calle Rivadavia nos hace el 30% de descuento en las compras, así que bueno, hay una fuerte interesante en todo esto que está vinculado con la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!